Amigos de Sanfer Boxing, estamos con Rodolfo Vargas y don Guillermo Brito, jefe de operaciones de Grupo Sanfer. Primero, Rodolfo, la alianza estratégica más importante del deporte mexicano y de la televisión abierta, ¿no? Sin duda alguna, para la Casa del Boxeo es un día muy importante. Hemos tenido 15 años de trabajo cotidiano, constante, arduo, junto con Sanfer Promotions, para que el deporte de los mexicanos esté a través de la televisión abierta. Y sin duda alguna, a pesar de las vicisitudes, de la problemática social, de la problemática de salud, esta alianza con Codere.mx nos da justamente una plataforma muy importante para que esto siga sucediendo. Y eso es una buena noticia para los aficionados, para los promotores, para las televisoras, para los boxeadores, que es la parte más importante. Guillermo, invertir en boxeo siempre te da ganancias, ¿no? Bueno, siempre, pero siempre se ve como una inversión. Realmente nosotros sabemos que México es una cantera inagotable de talento. Y es cuestión de que ya encontramos una gran vitrina como lo es Box Azteca. Y tenemos nosotros la capacidad de poder conjuntar a estos jóvenes mexicanos con talento para llegar a ser campeones del mundo. Y les transformamos la vida juntos. ¿Qué tanto se ha impregnado, Rodolfo, el boxeo en Televisión Azteca y en México? Porque en 2021 el evento más visto fue el de Saúl contra Caleb Plante en septiembre. Bueno, me haces una pregunta que tiene una respuesta histórica. ¿Qué tanto se ha impregnado el boxeo en México? Pues está inherente a lo que es la cultura mexicana, incluso de nuestro país. O sea, nosotros tenemos 15 años de que regresamos la posibilidad de que la gente ve a boxeo a través de la televisión abierta. Pero la historia del boxeo mexicano es amplísima. Entonces, yo te diría que es el deporte de los mexicanos y que es implícito a cualquier mexicano que le preguntes de boxeo te tendrá una respuesta inmediata. Guillermo, dos 15 años por parte de Televisión Azteca y de San Fernando, ¿es uno de los más importantes en el boxeo? Yo creo que es un referente muy importante porque, como lo decía Rodolfo, el boxeo en México tiene una historia amplísima y tiene muchas fases que han transcurrido a lo largo de la historia. Pero sin duda el referente actual es a través de la boxeo Azteca, cuando llegamos nuevamente con la televisión abierta, que nos dieron la confianza, que sabíamos que el producto del boxeo, como lo dice Rodolfo, está en nuestro ADN como mexicanos, en nuestra idiosincrasia. A nosotros nos encanta el boxeo y ya una vez que pudimos amalgamar estos esfuerzos, obviamente es un gran referente. La nueva historia es a través de estos 15 años. Rodolfo, ¿la importancia que marcas como Codere.mx se sumen al boxeo y que aporten a la historia de él? Pues siempre no deja de ser una realidad para el deporte, sea cualquiera la disciplina de la que estés hablando. Se necesitan recursos para poder mantener una transmisión en televisión abierta. Los boxeadores necesitan la plataforma de la televisión para darse a conocer, para convertirse en estrellas y para generar también ingresos económicos de más alto rango. Así que es un círculo virtuoso. Por eso el que una marca tan importante de las dimensiones de Codere.mx y de la dimensión que precisamente está estableciendo este tipo de entretenimiento en todo el mundo, pues creo que es una noticia muy importante el que una marca de esta naturaleza haya elegido el boxeo como el deporte donde quiere darse a conocer y donde quiere catapultar su imagen y conseguir sus objetivos. Por último, Guillermo, ¿alguna vez se pensó que un millón de familias cada sábado pudieran juntarse en los casas a ver el boxeo? Pues para nosotros siempre estuvo en la mente y realmente se ha logrado y se ha visto a través de estos 15 años, porque la gente, como dice ya, les dimos un pretexto para que cada sábado se reúnan para poder ver boxeo de alto nivel. Y realmente la gente se emociona y los números ahí están, son fríos y ahí nos avalan todo el trabajo que estamos realizando. Pues ahí está, amigo Sanfer Boxing. Este fue Guillermo Brito, Rodolfo Vargas y recordar a todos, somos Sanfer y somos Azteca. ¡Gracias!